Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver cómo se hace esta resina o masilla para moldear, que se usa también para maquetas, para tapar poros, tapajuntas, y es muy práctica. Espero que os guste el vídeo. ¡Comenzamos! Bueno, hacer esta masilla es muy sencillo. Para ello vamos a necesitar crema de manos, aceite hidratante, maicena, cola blanca, medio limón, botes vacíos, y film transparente, de ese de comida. Ahora vamos a echar en una sartén vieja un botecito de cola blanca, de esa de carpintero. Para que tengas una idea, van a ser una parte de cola y la mitad de maicena. Para la cantidad de cola que he echado en la sartén, que ha sido aproximadamente un vaso, hay que usar dos cucharadas de aceite hidratante, de ese de bebé. Hacemos lo mismo con limón. Esprimimos limón, también dos cucharadas. También se puede hacer como vinagre. Esto lo que hace es que conserve la masa para más tiempo. Ahora, de echar la maicena. Vamos a echar medio vaso de maicena. Aquí tuve un error, porque usé cola de mala calidad, tenía que haberle echado la misma cantidad de maicena. Tenedlo en cuenta para cuando lo hagáis. Ya están los ingredientes en la sartén. Antes de encender el fuego, hay que removerlo lo mejor posible. Que se unifiquen bien todos los ingredientes y se mezclen. Con mucha paciencia. Y removemos. Encendemos el fuego y lo ponemos a intensidad baja. Lo que tratamos ahora de hacer es, sin dejar de remover, llegar a hacer una argamasa. Vamos a necesitar mucha paciencia, porque tarda un poquito. Y con el fuego muy bajito, recuerda. Lo que se trata ahora es de cocer la maicena para que se vaya endureciendo. Con mucha paciencia, remueve y remueve. Poquito a poco. No hemos dejado de remover. Y verás como la maicena va endureciendo. Se va juntando con la cola y con todos los ingredientes. Y se va volviendo cada vez más duro. Este proceso aproximadamente ha sido de unos 10-15 minutos. Depende de la potencia que le des a la sartén, la calidad de los ingredientes, la cantidad. En fin, muchas cosas. Pero con esta cantidad tardé en llegar a ese estado unos 15 minutos, más o menos. Como ves, ya está muy pastoso. Ya cuesta mucho trabajo moverlo. Y está en su punto. Listo para sacarlo. Una vez esta lista la argamasa, hemos apagado el fuego. Vamos a echar en un tupper, en un cacito, un poco de crema hidratante. Yo en este punto, como tenía la cámara en la mano, me pasé. Eché demasiada. ¿Ves? Me quedó demasiada. Pero bueno. También lo podías haber solucionado simplemente con aceite de cocina. Echase una cucharadita, solo para que la masa no se pegue en el tupper y la puedas manejar bien. Ahora simplemente restregamos bien toda la crema de manos por la masa. Comenté antes, al pasarme de echarle crema de manos y usar cola de mala calidad, pues no terminaba de cuajar bien. Con lo cual tuve que solucionarlo. Como a mí, que era solucionarlo, como hice yo, pues no me quedó otra que echar más maicena. Fui aplicando poco a poco hasta llegar a la forma deseada. Ahí voy moldeando, aplicándole más maicena si lo necesita. La verdad que le eché bastante. Como te digo, casi tuve que llegar a la misma cantidad de cola que de maicena. Como ves, ya no se pega. Ya está lista. Está lista la masilla. Ya solo falta que la uses en tus manualidades, en madera, en paredes. Yo la estoy usando en mi próximo proyecto, que es una mina, una maqueta de una montaña con una mina dentro. Espero que te haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias. Gracias. Gracias.